Hola amigos, soy Karen de la Biblioteca Pública de Newburgh. Estoy muy feliz porque el día de hoy les voy a leer el primer capítulo de uno de mis libros favoritos. Se llama Mercy Watson al rescate y es escrito por Katie Camilo. La edad que sugieren para este libro es de 4 a 8 años, así que, bueno, todos pueden leerlo, pero si te gusta el libro, tú puedes solicitarlo usando nuestro catálogo y recogerlo en la acera. Espero que les guste. Vamos a empezar. Capítulo 1 ¿Pueden ver qué está pasando? El señor y la señora Watson tienen una cerda llamada Mercy. Todas las noches, para que ella se duerma, los Watson le cantan una canción. Brilla, brilla el sol de la mañana, pero nuestra pequeña brilla aún más. Oscura, oscura será pronto la noche, pero nuestra Mercy siempre brillará. Están ellos cantándole para que se duerma. Con esta canción, Mercy se siente muy bien, como después de comer tostadas calientes con mantequilla. Ella adora que tengan mucha, mucha mantequilla. Pero cuando los Watson le dan a Mercy el beso de buenas noches y apagan la luz, el cuarto queda oscuro. Muy oscuro. Y Mercy ya no se siente tan bien, como después de comer tostadas con mantequilla. Ella siente miedo. ¿A ti te da miedo la noche, como a Mercy? Una noche, después de la canción y el beso de la señora y el señor Watson, cuando la luz ya estaba apagada, a Mercy se le ocurrió que si no dormía sola, sería más feliz. Así que Mercy saltó de la cama, se metió en la cama del señor y la señora Watson y se acurrucó entre los dos. Mercy volvió a sentirse muy bien, igual que después de comer tostadas calientes con mucha mantequilla. Y ahí está ella entre los dos. ¡Aww! ¡Qué cómoda está Mercy! ¡Y no lo puedo creer! ¡Mira! ¡Llegamos al capítulo dos! ¡Ay, no! Así que si tú quieres saber más de la historia de Mercy Watson, puedes solicitarlo. Recuerda, usando el catálogo de la biblioteca y puedes recogerlo en la acera. Así que espero que les gustó el primer capítulo. Y cada viernes va a haber más capítulos de otros libros que yo les voy a introducir. ¡Adiós! ¡Adiós!